bienvenidos al canal de guillex y bueno la skin de renegada de iowen podría salir hoy a la tienda todos sabéis que fortnite ayer lanzó una especies de cartas que bueno cuando se dieran la vuelta aparecería una skin nueva de iowen la primera fue frankenstein que ya salió hoy en la tienda como dije en la teoría del vídeo de ayer pero en esta teoría decía que la skin de renegada de iowen saldría el 7 de octubre o sea mañana pero porque la skin de antes saldría hoy pero pasó todo lo contrario y salió ayer con frankenstein entonces quiere decir que la próxima skin de iowen que vaya a salir en la tienda sería la skin de renegada ya que es la próxima carta y es muy probable de que salga esta semana o también podría salir junto a la skin de vaquero que de momento se desconoce pero hay rumores de que será una colaboración por the walking dead porque tener en cuenta de que fortnite tiene que sacar nuevas skin pero si se lleva todo el mes sacando nuevas skin cuando entonces sacará las antiguas skin de por eso en los primeros días de octubre regresaron varias de ellas ya que muchas más nuevas están por venir la verdad para mí la teoría de la renegada sería que podría salir hoy mismo ya que la carta que iba delante ya salió así que la siguiente skin es la renegada de iowen ya que vemos su logo en la siguiente carta así que casi confirmado es que salga esta misma semana y muy probable según mi teoría que esté volviendo hoy más tardar mañana así que sin más espero que os haya gustado hasta la próxima